Y ha salido esta historia, una historia trepidante, en la que pretendo, por encima de todo, situar las responsabilidades políticas en cada hecho que se narra en ese libro. Porque hasta ahora los políticos responsables del Gobierno de Felipe González siempre se han querido apartar, blanquear su imagen y dejar siempre el límite de la responsabilidad de lo local a los funcionarios de los cuerpos de seguridad que participaron, siguiendo instrucciones de ellos en este nivel. Ellos nunca han querido asumirlo ni dar la cara. Pero bueno, yo creo que doy muchas claves en las que se pueden sacar conclusiones claras y exactas de esas responsabilidades que están situadas y limitadas a hechos muy concretos. Dentro de lo malo, y que yo creo que nunca jamás, y hay que recordar estos hechos para que nunca jamás se vuelvan a repetir, pero yo creo que fue la única salida que le quedó al Gobierno de Felipe González. Yo creo que siempre he criticado la cobardía que tuvo posteriormente de no asumirlo, cuando debió asumirlo, como en su caso hizo Margaret Thatcher, cuando pasó algo parecido con unos miembros de IRA que mataron los servicios ingleses en Gibraltar. Con esto quiero decir que hay muchos canales abiertos hacia determinados objetivos que apunta este libro. Creo que es un libro interesante, no es porque lo haya escrito yo, y creo que no se ha escrito nada similar. Penetro de lleno en las situaciones que han sucedido, puntualizo mucho las responsabilidades de unos y de otros, y creo que es un libro que, aunque no sea la historia definitiva, creo que le falta muy poco a la historia definitiva.